Hoy veníamos a pedir que reciba a los trabajadores, mañana los recibe a las 11. Tenemos la posibilidad de que los escuchen. Más que nada nosotros queríamos que los escuche a ellos, porque ellos son los directamente implicados en el tema. Nosotros solamente abríamos el espacio. Se habló sobre el tema del sueldo, pero él dijo que quiere escuchar a los empleados, a los trabajadores, sobre ese tema. Obviamente planteó las dificultades que tiene la municipalidad para ampliar el tema del salario. Pero nosotros principalmente hoy se trató que escuche a los trabajadores que creo que son los que tienen el problema y que nosotros solamente somos sus representantes. La situación la tiene clara, aduce al tema de que no tienen mucha venta. Yo también le respondí que ese discurso cuando inauguró las sesiones, que era importante que seamos claros. Nosotros estamos acá por la reincorporación de todos los compañeros trabajadores. En esta situación en la que estamos viviendo, en que falta trabajo en Palpalá, la municipalidad no se puede dar el lujo de dejar gente en la calle. Tiene su argumento, pero nosotros le dijimos que para nosotros es muy importante que lo escuchen a los trabajadores. Si no se llega a algún acuerdo, algún arreglo, bueno, nosotros vamos a tomar iniciativas de nuestro bloque, por lo menos, lo vamos a hacer. Pero, bueno, vamos a esperar la reunión de mañana. Tenemos esperanza de que se llegue a un acuerdo y que vuelvan a reintegrar a los trabajadores. Que eso es lo que piden ellos, ¿no? La encargada, mira, nos tiró toda, digamos, pálida, ¿no? De los trabajadores esto, los trabajadores aquello. Nada que ver con lo que dicen los trabajadores. Mira, le dejamos en claro, ¿no? Bueno, la textilera inició con 33 trabajadores. Hoy están contando con 15 trabajadores. Si se fueron tantos trabajadores, ¿por qué algo pasa?